Si vos te suscribís y llegamos a los 170.000 suscriptores en menos de un mes Voy a quedar así, mirá como quedó, mirá ¿Te gustaría verme así? ¿Te gustaría verme así? A mí, no Entonces, no estoy seguro Hoy fue un día muy importante porque salieron dos eventos en el FIFA Y dos eventos que fueron muy grandes Tanto como el de Pascua, como el de Eden Hazard 104 de GRL Porque han salido jugadores 104 de GRL en otros FIFA Pero la mayoría no se debe acordar Lo que sí vamos a ver hoy Que tenemos un montón de cosas para sacar en lo largo de este mes Y el evento de Pascua tiene algo muy interesante Y que vamos a ver si hoy lo llegamos a encontrar Voy a explicar un poco los eventos Ya sé que... ya sé Ya sé de esto Primero, tranquilos, que lo van a estar viendo el fin de semana, día domingo Ya, ya, ya no voy a tener más esto Así nomás, te lo digo Así nomás 170.000 suscriptores fue el número que hizo lo que, bueno, tenía que pasar Lo que voy a empezar a hacer ahora va a ser, a ver, el evento este, como ven Tenemos evento de Pascua y evento de Hazard Vamos a pasar con el de Hazard que ya lo he ido adelantando Para los que me siguen en DLive han visto que he jugado todo esto por ahí También me he armado un equipo italiano para ir completando estos partidos que este fue muy fácil Luego ya te pide que entregues un equipo italiano de más 81 de GRL Que la verdad no lo voy a hacer porque me costaron un montón Y la parte de abajo, como ven, he armado un equipo de la liga Erdivice Erdivice, no sé cómo se llama El cual este partido me costó una locura Pero este jugador, una vez que lo saqué, lo vendí urgente porque valía un montón en el mercado Como ven, ahí tenemos ese jugador que estaba muy cheto y acá te piden un GRL de 88 Y que entregues 11 jugadores, obviamente 88 GRL para mí es una locura Lo que nos importa a nosotros hoy es ver el evento de Hazard Que como ven es la pirámide que ya habíamos hablado en Instagram Para los que me siguen va a estar apareciendo en pantalla Hemos hablado de este evento en Instagram Y tenemos la pirámide que yo ya he ido completando He ido completando bastante Porque estos puntos, estos puntos los obtuve en el calentamiento diario Que se va a ir renovando todos los días, cada 24 horas Podés ir jugando estos juegos de habilidad y luego podés jugar estos partiditos Para obtener los puntitos de Hazard Y esos puntos de Hazard los van a poder usar en esta parte como ven por acá En este caso tengo 5 nada más así que no puedo reclamar nada Ya la cosa se pone un poco más complicada cuando empezás a juntar más puntos Tenés otro Hazard por ahí Luego tenés acá el hermano obviamente de Hazard Como ven con 92 de GRL Y Hazard 104 que es el que más nos importa Con 136 de ritmo, 128 de tiro, 127 de pase 133 de agilidad y 80 de físico para este señor Que tiene una carta magnífica en el FIFA Mobile este año Y la verdad creo que es de las mejores que he visto Salieron los rangos también que lo estuve explicando un poquito Vamos a pasar a ver cómo es esto de los rangos Como ven mi bellarín ya tendría un rango Ah no, no tiene ningún rango Como ven acá tenemos esta pestaña de subir ranking En el cual nosotros podemos subir al jugador un puntito de ranking ¿Para qué sirve esto? Van a decir A ver, si ustedes suben puntos de ranking a los jugadores Si ustedes suben, a ver cómo ven acá abajo Si ustedes suben 5 puntos de ranking a los jugadores Le suman 1 de GRL a la plantilla O sea, la verdad sí conviene Pero está un poco complicada Ya vamos a ver cómo va funcionando eso Porque la verdad no tengo mucha idea Lo que sí por otro lado, aparte del evento de Hazard Que va a durar hasta que termine el FIFA Al igual que el de Sancho Al igual del que Iconos O sea, hasta que salga el FIFA Mobile 21 Y como ven en el evento de Pascua Salió también bastante jugadores que están chetados Tenemos la parte principal Bueno, cómo jugar lo explico rápidamente Porque no quiero explicar todo mal Tenemos energía de Pascua Obviamente, que en este caso yo tengo 5 Y con esa energía vamos a jugar juegos de habilidad Que nos van a dar puntos de huevo de Pascua Que ya sean rojo, verde o azul Lo vamos a permitir para sacar canastas de Pascua O otras recompensas Ya vamos a pasar a ver Tenemos todos los jugadores por acá David Luis Mascherano Que es el que me llama mucho la atención Que lo voy a tener obviamente Yo prometí armar un full argentina Si salía Mascherano Y salió, es una cosa de locos David Luis por ahí También tenemos este men por acá Bastante bien Tenemos acá en los huevos verdes Ya un poquito más elevado la mayoría 98 El de 98, claro Yo iría por ese del 98 Por lo que tengo entendido Todos llegamos a uno de 98 Ya les explico cómo Acá hay otro de 98 Bastante chetado como ven En la parte de los huevos azules Bastante epicardo Y la parte de la canasta Ya es demasiado épico Como ven Parte principal Vamos a explicar Tenemos varios juegos de habilidad Que dicho sea paso Voy a jugar uno de los rojos Que es por el cual yo voy a ir Traten de decidirse Si van por el rojo Por el verde O por el azul No vayan por todos Porque no van a llegar a sacar jugadores Traten de elegir un solo mapa De color por así llamarle Obviamente Le estoy diciendo mapa De ser un poco más al juego Y como ven Ya acá terminando Apá Apá No sé si llego No si llego perfectamente Como ven terminando esto El juego de habilidad Le vamos a dar a continuar Y nos dan huevo rojo ¿Qué hacemos con este huevo rojo? Obviamente si vos sacas huevos verde Anda por los huevos verde Y huevo azul Anda por los huevos azul No vayas mezclando Porque te va a perder recompensa Obviamente se pueden comprar la energía Se puede ver anuncios Y tenemos la oferta Que ya la vamos a abrir Y acá tenemos que reclamar Los 10 puntos de canasta Debido a que yo jugué 10 de estos juegos de habilidad Esto se renueva Cada 24 horas Así que van a tener 10 puntos de canasta Diarios Más o menos Para que se den una idea Y punto de canasta Por acá Que ya tenemos 10 Perfecto chicos La llave de Hazard Que sirve para desbloquear La segunda línea De recompensas En la pirámide de Hazard Se puede reclamar Cuando completas Uno de los caminos Ya sea rojo Verde O azul Tenemos un par de partiditos Por acá Que no sirven de mucho Porque en realidad Te dan jugadores Y todas esas cosas Incluso élites Por ahí Pero la verdad A mí no me llama la atención Eso Tenemos un SBC por acá Que no me llama mucho la atención Y en huevo rojo chicos Tenemos como ven Un camino En el cual también Se puede comprar Obviamente con gemas Y ahí tenemos Una oferta más barata Yo ya compré una Tenemos un camino Como ven Y vamos a ir reclamando Todos estos puntitos Para sacar los jugadores Estos Para sacar los jugadores Estos Que dicho se me pasó Voy a ir por Macherano Y por sacar el 98 De GRL Luego tenemos el logo Que ganaron parte La verdad no No me interesa La verdad no me interesa El logo No me interesa Y del huevo verde También tenemos Otro camino Muy similar Y del huevo azul No voy a pasar Con todos los jugadores Que ya lo vimos Ya lo estuvimos chequeando En directo Y toda la madre Y del huevo azul También Pero bueno Este si está interesante Este jugador del Chelsea Con 96 de ritmo 121 de defensa 115 de físico Bastante bien Del huevo azul Y como ven También tenemos La recompensa De canastas Que acá los jugadores Ya son un poquito Más elevados Y muy difíciles Y como ven Y como ven Tenemos un 100 de GRL Bastante épico Tenemos un icono prime Que no lo pasé a ver Tenemos el huevo dorado También Vamos a ver el icono prime Es un EI Completando todos los caminos De los huevos De colores Podés sacarlo Y como ven Es 101 de GRL Los stats son Muy rotos Es del Barcelona De Bulgaria La verdad no tengo idea Nunca lo vi jugar Ni siquiera Ni un clip Nada Y vamos a pasar Con los huevos rojos Para ir reclamando La recompensa Y ya sacar un jugador Nos van a dar Reforzabilidad Mónedas Experiencia Un montón de cosas Jugadores también Así que recomiendo Y punto de canasta también Así que recomiendo Ir sí o sí Por uno de los caminos Ok ya empezamos Con las ofertas de esports Recomiendo ir por uno de los caminos Y no mezclar Porque si no No llegan al 98 de GRL Al 98 de GRL Vamos a llegar todos Obviamente Si no dejan pasar Ni un día Del FIFA O sea Juegan todos los turnos Dejen que se llene La energía No pierden energía Si compran la energía Con las monedas Van a poder sacar El jugador 98 de GRL Si no Bueno Se lo estarían perdiendo Pero también Ojo Porque dicen Que hay que meter gemas Yo la verdad He metido 2500 gemas Porque tenía ahorradas En esta cuenta Pero veremos Si se puede o no Llegar sin gemas Que sería lo ideal Para todos ¿No? 90.000 monedas Por acá Ya llegamos a la primera parte Reclamamos este refuerzo de habilidad Y ya vamos llegando Al primer jugador Que me interesa mucho A ver quién sale A ver quién elijo A ver quién me llama más la atención Pack de Pascua Ahí tenemos experiencia Está muy bien Acá nos dan 150.000 monedas La verdad Dan muchas monedas Hay que aprovechar estos eventos Porque sirven Dan mucha experiencia Dan muchos refuerzos Y sobre todo Lo que más nos llama la atención Son los jugadores Reclamamos jugador por acá Y como ven Tenemos para elegir Un 88 de GRL Ok ¿Qué vamos a hacer? Voy a ver cuál me conviene más O por precio O sacar así nomás Pero ustedes Fíjense cuál vale más Por lo general Valen igual Hay que ver los stats Como ven Este tiene 86 de ritmo Como ven Este tiene 92 de ritmo Y como ven Este tiene 102 de ritmo Que la verdad Me iría por este jugador Pero aunque la liga No me llama tanto la atención Voy a ir por este Obviamente Porque bueno Es el que más ritmo tiene Reclamamos jugador Ya tenemos el primer Jugador de pascua A ver si se abre el sobre Jugador de pascua El primero que tengo La verdad Voy a ir por match También Y vamos a ver El huevo dorado Que más me interesa También No sé cuánto vale Ya me voy a fijar Y vamos a seguir Obviamente nos dan Punto de canasta Los puntos de canasta Son muy importantes También No hay que dejar pasar Ni un día del evento Porque si no Nos perdemos todos Sumo 50 puntos por ahí También tenemos Más experiencia Como ven Y ya me quedo Un poco corto De los huevos Tengo que seguir jugando Obviamente Díganme ustedes En los comentarios Por qué camino van a ir Por qué huevo rojo O huevo verde O huevo azul También los jugadores Y como ven Ya acá necesito 100 Y estoy un poco en la B Bueno Voy a ir por ese match También Lo que vamos a hacer Ahora va a ir En la principal Porque por día Por día nos van a estar Regalando Una ficha de estas Que vamos a tener Oportunidad de sacar El huevo dorado Chicos El huevo dorado Muy importante Ojalá Mirá Mirá Ya creo que lo mufé Creo que lo mufé Pero veremos que sale No No Bueno La cosa es así Si sacas el huevo dorado Tenés una chance Importantísima En la parte de canastas Podés reclamar Una de estas recompensas Ya sea 10 jugadores Reforzabilidad Mónedas Experiencia O el boleto Este boleto Es muy importante Porque es un boleto En el cual Ustedes pueden reclamar A eSport Un jugador 104 de GRL Del que ustedes quieran Por ejemplo Si yo quiero un Kun Agüero De 104 de GRL ESport Me lo fabrica Y me lo metí a la cuenta Más allá de eso El evento Y los eventos Son esos Espero les haya gustado El video Le den un hermoso like Nos vemos el domingo Ya sin pelo A jugar al FIFA A no dejar pasar ningún turno Y a ver si sacamos Los jugadores Como siempre Lo aporto también En D-Live Que es la plataforma En la cual hago directos Todos los días De martes a viernes Aclaro Y bueno nada Sigo el Ministero Pero no perdes nada Nos vemos el domingo Tengo miedo Si Cortame el video Por favor ¡Gracias!